Paco, atento a lo que dice el central, por favor, escuchá el central, papá. Seguí jugando, seguí jugando. Bajo, bajo. Bajo, bajo. Bajo, cerro. Paco, vení. Lautaro, vení. Pelota. Pelota. Bauti, marcaré uno. ¿Está? Vamos. ¡Abrite, Bauti! ¡Abrite, Bauti! ¡Fuerte! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Bol! ¡Bol! ¡Felipe! ¡Aplausos! 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 ¡Ven, Gonzalo! ¡Vamos! 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 Para afuera, para afuera que estaba Felipe y estaba Nacho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!